Hace poco salió reedición tercera de mi novela Las Enroscadas Aventuras del Payaso Durano. Ahí hay ejemplares de Artexto, gracias Pablo por editar. Y Las Enroscadas Aventuras del Payaso Durano, hace... Las Enroscadas Aventuras del Payaso Durano. Durano. Sí, se llama. Hace mucho tiempo que está dando vueltas. No sé, es la tercera edición de la novela. Y... La novela empieza así. Dice que había una vez un niño que creció y decidió ser un payaso. Un payaso. Una decisión inquietantemente subversiva para un heredero de sustosas noblezas patriarcales. Un príncipe que abandonó la herencia de su trono. Para prenderle fanfarias de los bufones traviesos. Indagando en las sombras de su naturaleza, fue como pudo deshacerse de ellas. Iluminándolas con risas de ángeles en zapatillas, manchadas por los barrios, de los barrios, de las periferias del planeta. Un payaso que convierte las cosas más banales en majestuosas tragedias. Y inventa universos imaginarios alrededor del vacío absoluto que logra llenarlo con juegos de imaginación y un público que se roba y que gana y que se merece. En sindicatos izquierdosos, en centros culturales clandestinos, en casas ocupas, en hogares de ancianos. Se cumplen en el 15, en consorcios, semáforos, trenes, proyectivos y esquinas. Este es el tema de la varija, porque es un permanente viajero, espíritu nómade. Es un digitador inexperto, un profeta inconforme, un orador silente, un vendedor de feria. Un profeta inconforme, y bueno, y vende su alma con unas monedas a ángeles y a demonios. Intenta ser como ese flautista que cantaba los platones, y haciendo con los niños. Y es un espejo distorsionado que le devuelve una imagen grotesca a la belleza. Un payaso, y es un ser que tiene el estandarte de la pureza del juego del niño. Y que para no morir, se esconde detrás de una pequeña máscara roja con la que logra burlar a la muerte. ¡Gracias!